que onda plebes, ahora les traigo este video donde vamos a estar checando la canción de si te pudiera mentir de calibre 50 la vamos a estar checando en este video en un acordeón de sol es muy importante plebes, si se la quieren aprender en un acordeón de fa ahí les voy a dejar el enlace y también para que se la puedan aprender en guitarra plebes los voy a dejar ahí en el enlace, también en la descripción les voy a dejar el enlace para la letra y acordes de esta canción, totalmente gratis todo lo que acabo de mencionar plebes como se pudieron dar cuenta algunos estoy estrenando audio plebes estamos estrenando audio en el canal, si no notaron la diferencia aquí les voy a dar una demostración chequen este es el audio que utilizaba yo en la cámara de antes el audio que utilizaba normalmente y este es el audio que voy a estar utilizando de aquí en adelante en los videos la verdad muchas gracias, este micrófono lo pude completar la verdad yo ya estaba borrando para comprarlo ya tenía en mente comprarlo para mejorar los videos para ustedes y unas personas de ahí de facebook me ayudaron las personas es Noé Morales y Salvador Sánchez la verdad muchas gracias plebes ahí por echarme la mano ya saben que si quieren apoyarme en el canal con cualquier cosa que nos pueda servir a mí o a ustedes ahí me lo mandan no sé si ustedes quieren como mandarme algo para que yo se lo regale en una rifa entre ustedes o lo que sea pues en este caso me apoyaron económicamente yo aproveché ese dinero para comprar el micrófono la verdad está bastante bueno y espero que los videos mejoren muchísimo la calidad saluditos plebes y échale un chingo de ganas en este video vamos a estarla checando en tono de re en un acordeón de sol el tono de re es el tono original plebes le tuve que hacer unas modificaciones para que nos quede fácil de tocar porque si no iba a ser imposible ellos la tocan en un acordeón de mí en el tono de re yo modifique las pisadas como ya les dije para tocarla en un acordeón de sol en el tono de re quedó bastante sencilla y la verdad se escucha muy bien espero que se la puedan aprender y espero que les guste el video y también que me apoyen con esto bien entonces si con estas pisadas que yo les voy a explicar la tocan en un acordeón de sol vamos a estar en el tono de re mayor si con estas mismas pisadas la tocan en un acordeón de fa vamos a estar en el tono de do si con estas mismas pisadas la tocan en un acordeón de mi vamos a estar en el tono de si mayor todos los tonos son mayores plebes ahora si sin más que decir vamos a empezar con el tutorial y como ya les he dicho plebes en muchos videos para que sirven las preparaciones se los vuelvo a decir en este es como un pequeño consejo o una pequeña nota por así decirlo las preparaciones sirven para irte a tercera en este caso si estamos en re la tercera de re va a ser sol entonces la preparación esta nos sirve para irnos a sol bien ahora si la vamos a explicar sería aquí en re el re después volvemos a tocar adentro afuera después haríamos aquí y haríamos la preparación aquí entonces quedaría aquí y empezaríamos a tocar entonces quedaría ya así y empezaríamos ya con el intro esa sería la primera parte sería aquí en sol si re mi fa sostenido y caemos en mi otra vez ya quedaría así después haríamos así otra vez aquí en fa sostenido lo pueden hacer con estos dedos mi re mi fa sostenido y caemos en re aquí en re otra sería y si no pueden hacerlo aquí en sexta haganlo aquí en tercera aquí pero ensayen la play para que le salga en sexta así después haríamos aquí en sol fa sostenido quedaría así otra vez entonces ya quedaría y haríamos la preparación en este caso la vamos a cambiar un poquito y se quedaría así así que sería aquí en re fa sostenido re do sostenido y caemos en la prepa pónganle pónganle atención a este que lo vamos a seguir utilizando entonces quedaría ya lo que llevaríamos hasta ahorita sería después haríamos esto se repite y ahora vamos a hacer así otra vez fa sostenido mi 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 esto es muy importante que caigan con estos dedos con estos dos así lo pueden hacer así así o lo pueden hacer así es más fácil así bien entonces quedaría y cuando caemos aquí y cuando caemos aquí vamos a hacer ya estamos aquí en re vamos a dejar aplastado este fa sostenido y vamos a hacer así entonces quedaría y ya nada más haríamos la escalita final aquí la para adentro vamos a hacer dos si para afuera do sostenido y caemos en re y ahí empezaríamos a cantar la parte del puente musical plebe ceden muñoz lo hace con folleo pero la verdad nos va a quedar imposible hacerlo con folleo por cuestión de que la es para adentro y luego el do sostenido no se escucha muy bien a mi parecer en fin vamos a cambiar el folleo por el golpeteo en vez de hacer vamos a hacer nada más y lo repetimos bien entonces ese sería el puente musical sería aquí en re un dos tres pa cuatro veces un dos tres pa después vamos a hacer aquí después salíamos acá aquí para adentro para afuera aquí en si sol y caemos en la para adentro entonces sería y lo volvemos a hacer y ya nada más haríamos sería la la bemol sol y ahí seguiríamos cantando la parte del final plebes sería aquí más despacito sería aquí vamos a hacer dos en re otra vez despacito otra vez re mi fa sostenido sol si la mi y la escalita esta se ve aquí en fa sostenido la re y fa sostenido la y re fa sostenido y la y caemos en re perdón y con estos dedos entonces sería y nada más caeríamos en re el primer arreglo es cuando dices si te pudiera mentir bien ese sería el primer arreglo lo que vamos a hacer es dos sostenido aquí y caemos en re después vamos a hacer después acá aquí en la si dos sostenidos y re cada vez me duele el siguiente arreglo sería cuando dice pero no es así ok dice vamos a hacer lo mismo pero no es así pero en dos sostenidos pero no es así no es así aquí en re y es el mismo nada más que vamos a hacer preparación la preparación sería esta que ya se las dije aquí pero no es así esta seguimos el siguiente es cuando dice esta casa es solo un pensamiento vamos a hacer esto que me llevo a ti bien ese sería entonces que me solo un pensamiento vamos a hacer la dos sostenidos mi y caemos en la y después vamos a hacer en si menor después la y sol y seguimos cantando el siguiente arreglo es cuando dice como el mismo movimiento sería aquí en dos sostenidos re y hacemos la ese arreglo es para la y está muy genérico se va a estar repitiendo en toda la canción esto es la única vez que se lo voy a explicar porque se va a estar repitiendo solamente después haríamos este sería 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 este re mi pas sostenido sol otra vez desposito y va un poquito más rápido y después haríamos ese también se va a estar repitiendo ya lo expliqué seguimos el siguiente es cuando dice un un minuto más sería ese entonces sería otra vez en dos sostenidos un minuto más re y vamos a hacer perdón la fa sostenido la re y vamos a hacer apoyatura aquí en fa sostenido vamos a hacer fa sostenido mi re después vamos a hacer la sol y fa sostenido y volvemos a hacer el que ya vimos entonces quedaría un minuto más seguimos el siguiente es cuando dice porque tú no estás bien entonces sería porque tú no estás y vamos a hacer aquí en re y dos sostenido es la escala de re para atrás y después vamos a hacer la preparación que ya vimos seguimos bien el siguiente es cuando dice en sentido contrario a lo que este bien entonces eso sería aquí entonces quedaría y preparación seguimos el siguiente es cuando dice a veces creo oír que me necesitas es este aquí en fa sostenido y la preparación la verdad no sé si la letra lo que estoy diciendo esté correcto pero eso no importa pues nada más los arreglos es lo que importa y el siguiente arreglo también es muy genérico o sea lo repite mucho que sería siento tu mira sería el que ya vimos nada más que vamos a meter fuello y ya he hecho unos cambios ya todos los todos los arreglos se van a estar repitiendo de aquí en adelante en la parte de la armonía los tonos que vamos a estar llevando va a ser el tono de re re 7 fa sostenido fa sostenido 7 va a ser aquí fa sostenido menor 7 también si menor sol la y un do sostenido igual no los voy a estar tocando igual que aquí nada más es para que se den una idea ahorita se los voy a explicar ustedes los pueden tocar original los acordes entonces vamos a cantar a cantar la letra ya saben que no canto bien es solamente para que se den una idea de dónde van los acordes ya saben que también está en la descripción un documento donde viene la letra con los acordes ya bien explicado ahora sí entonces empezaríamos aquí todo va marchando muy bien todo va marchando muy bien pero no es así esta casa es solo un pensamiento y es tu voz como este mismo viento que hoy viene hacia mí en la siguiente estrofa vamos a repetir armonía cada vez me duele cada vez me duele es perder un minuto más aquí sin poder entender porque tú no estás estas tardes oscuras me asustan y no me hacen bien caminar un sentido contrario a lo que es miedo seguimos para pasar a la parte del del coro vamos a hacer aquí a veces creo que me necesitan y alguna que otra siéntote un mirar he hecho unos cambios en mí pensando si te gustará que imposible no existe fórmula para olvidarte eres mi música y mi mejor canción sé que no hay un corazón que siento lo digo por ti como este que implora regreses a mí eso es todo espero que les haya gustado si es así ya saben con qué me pueden apoyar ahí ya estamos su compa Jorge Ochoa échale un chingo de ganas al acordeón muchas gracias a todos los que me están apoyando ahí con los likes y con sus buenos comentarios espero que les sigan gustando los videos ya saben que estoy haciendo lo mejor para que salgan los videos de la mejor calidad posible es todo plebes échale un chingo de ganas al acordeón saluditos plebes y con sus y con sus